La Dulce Presencia de Dios La Dulce Presencia de Dios La Dulce Presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré tu bien corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré tu bien corazón Y nos vamos con el siguiente mi hermano, esto sigue bonito Con sentimiento para Cristo Tiene mi hermano Vamos con esto hermoso que dice Como dice mi hermano Darwin Ahí señor Alábale, alábale Y dice Esa noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esa noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culpo se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culpo se ponga bueno Si, si Ay, nos vamos a gozar Si, si Ay, nos vamos a gozar Si, si Ay, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Si, si Nos vamos a gozar Si, si Ay, nos vamos a gozar Si, si Ay, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno ¡Aleluya! ¡Nos gozamos en Cristo! ¡Gloria al Señor! ¡Buenito para Cristo, muchachos! En esta noche nos vamos a gozar con Jesús en la saren En esta noche nos vamos a gozar con Jesús en la saren Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en la saren Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en la saren Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y adiós ¡Gloria al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno! ¡Gloria al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno! ¡Gloria al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno!